Título de abogado. Preguntas y respuestas. Díganos, señorita Bachiller, ¿por qué se adjetiva proceso con debido? ¿Cuál es el fundamento de utilizar el término debido proceso? Efectivamente, doctor. En un principio se entendería que bastaría mencionar solo proceso y está entendido que debe ser debido. Sin embargo, desde sus orígenes, el proceso muchas veces era un instrumento de opresión. Se le consideraba como un conjunto de procedimientos que se cumplían por formalidad, pero con vulneraciones graves a la independencia del juez y el derecho de defensa principalmente. Así surgió la necesidad de adjetivarlo como debido, para hacer énfasis en que no era solo el cumplimiento de formalidades, sino que un proceso debía cumplir con los principios y derechos fundamentales que se ejercen en el desarrollo del juicio. De ahí el uso generalizado de debido proceso. Titúlate con EGACAL. Gracias por acompañarnos. Suscríbete y comparte. Juntos alcanzamos tus sueños profesionales.